El femicidio se registró en el cantón Yahuachi, provincia del Guayas. Un hombre asesinó a su esposa y minutos después se quitó la vida. La policía investiga los motivos del crimen. El atroz crimen conmocionó a los moradores del cantón Yahuachi. Un conocido ingeniero industrial de la localidad, tras una discusión, asesinó a su esposa. El fiscal Patricio Toledo dio detalles del crimen. Se presume que cometió el derecho a femicidio porque encontramos las características de la cadena y la forma como le asesinaron. Ella muere por ahorcamiento con la misma cadena y parece que le golpearon en el piso. Minutos más tarde, en el lugar de trabajo del sospechoso, los empleados escucharon un disparo. El fiscal llegó al sitio y comprobó que se había consumado un suicidio. Y encontramos que estaba el cadáver tendido boca abajo, con un cabo nuevo como que pretendió ahorcarse con un gancho de zagarrucha inmensa, pero en vista que no ha podido, estaba un arma niquelada, no evita, un revólver muy sofisticado, parece que se ha dado, se presume un tiro en la silla. Tres menores de edad quedaron en la orfandad. Una nueva tragedia con estas características de femicidio que nuevamente se ven en la ciudad de Guayaquil. Y lamentable, tres pequeños ahora nuevamente se van a quedar en la orfandad, porque seguramente el padre estará en un proceso judicial que alejará a él de sus hijos en caso de encontrarse culpable. Evidentemente mucho dolor para la familia, sin embargo poco lo que se puede decir respecto a estos reales motivos que llevaron a tomar estas decisiones fatales, criminales también, por un lado, y el suicidio por otro. Que con los antecedentes, testimonios que se puedan tener con los familiares y amigos, se podría llegar a algún tipo de acercamiento con lo que ahí ocurrió.